Está también el Hospital San Antonio, el Servicio de Odontología del Hospital y la Guardia Médica. También está el Asilo de Ancianos, que en los días posteriores vamos a hacer entrega a esas instituciones. Y bueno, ustedes son los primeros entonces en recibir la amasadora, que es lo que ustedes estaban anunciando hace bastante tiempo. Y además les vamos a regalar, a obsequiar, una camiseta de la filial de Río, para que tengan acá, para que puedan colgar. La filial de Río fue creada en el año 1995 y una de las directivas, vuelvo a repetir, de la institución madre que es River Play, es que hagamos donaciones. La filial está por cumplir una etapa, una etapa de renovación en los próximos días. Gente fundadora de la filial, indudablemente, va a dar un paso al costado, va a estar apoyando desde otro lado, por cuestiones lógicas, ¿no es cierto? Entonces es notable, es noble, mejor dicho, poder nombrar al señor Oscar Sichero, al señor Alfredo Perozzi, que fue el primer presidente de la filial, a Darío Denoni también, integrante fundador, quien les habla, Daniel Subillaga, Daniel Figueroa, los señores Casotano, Luis y Andrés Casotano. Y bueno, y tantos otros, algunos han quedado en el camino, pero bueno, era esto entonces lo que queríamos hacer y que el fútbol sirva, más allá de las pasiones y de algunas otras cuestiones, que por ahí de las chanzas y demás, para unirnos en estas cosas tan nobles, que es ayudar por ahí a quien pueda necesitar alguna cuestión. Así que muchas gracias a ustedes por habernos recibido en su casa y espero que la disfruten y que se hagan unas buenas prisas. Gracias.